1. Esta temporada ocurre tan solo minutos después del final de la primera temporada aunque haya un año de diferencia entre ambos proyectos. 2. De momento este es el último proyecto de Tom Hiddleston como Loki, ya que tanto el actor como Marvel no han comentado nada sobre futuros proyectos pese a lo visto en el final de la serie. 3. Asimismo, este oficialmente es el último proyecto del actor Jonathan Mayors con Marvel, pues luego de oficializarse su condena por cierto incidente, Marvel cortó todo tipo de lazos con el actor y el destino de Kang y sus variantes al día de hoy son todo un misterio. Aunque bueno, Marvel ya tiene antecedentes de deshacerse de buenos villanos en tan solo un segundo. 4. Podríamos decir que tanto esta como la temporada anterior ocurren antes de What If, ya que recordemos que si bien la muerte de aquel que permanece liberó el multiverso, este sería eliminado brevemente hasta el final de la serie cuando Loki se convertiría en el dios del multiverso. Siendo a partir de aquí donde comienzan todas las historias de What If, aunque eso no está confirmado y dudo que se vuelva a abordar. 5. Esta es la única temporada de Loki con pocas referencias o cameos del UCM. 6. Ya que lo mencionamos, al final de la serie se hace una breve mención al Kang de Quantum Mania, cuando Mobius y B-15 evalúan algunas variantes del personaje. 7. El primer episodio de la primera temporada y el último episodio de la segunda temporada llevan el mismo nombre, glorioso propósito. 8. El actor de doblaje mexicano Sergio Gutiérrez Cotto es el único actor que no pudo retomar a su personaje en esta temporada por motivos de salud, siendo reemplazado por el actor Raúl Anaya, quien en esta ocasión tomó la aposta de Mobius. Chau! Chau! Chau!